En algún momento, volviendo a leer a una escritora, pero una que se llama Blanca Varela, ella acuña el término auto-eclipse en uno de sus poemas y eso inmediatamente como que me permite entender el proyecto ya en su totalidad, porque ya en ese momento había decidido algunas cosas sobre la escenografía de su exhibición que me parecía que podían funcionar muy bien con el título y que me permitía también la idea de hacer referencia a una dimensión personal con el auto y al mismo tiempo también la idea de que eso personal se cubre bajo la figura de un eclipse. Esa exhibición creo que Daniel, el comisario, fue como muy preciso cuando dijo que era una especie de retrospectiva con trabajos recientes. Yo creo que lo que me interesa de esa idea es que es el hecho de que hace como tres o cuatro años y yo hubieron dos cosas fundamentales. Por un lado me mudé a vivir a una ciudad, a otra ciudad, lo cual me puso en contacto con gente que me permitía, gente que trabajó en el estudio, que trabaja en el estudio, que me permite hacer otro tipo de cosas. Y también algo que fue bastante importante fue la idea de querer yo, en francés se diría éclaté, que es como esta idea de darle un, darle como un golpe al trabajo y ver que las piezas se abran y se, sí, como eclosionar el trabajo. Es una serie de trabajos que básicamente funcionan como la puesta en escena de un marco de tiempo, que funcionan como una familia, que tienen en muchísimos casos una dimensión afectiva importante y que en particular en esta exhibición la idea es, ha tratado de serla, de poder verlas casi como globalmente formando grupos muy contenidos. De ahí que sea tan importante la idea de la plataforma que sostiene las obras, porque la plataforma es un poco el marco que me permite a mí decir, determinar un poco los límites de lo que se está mirando y también al mismo tiempo hacer que la experiencia de mirarse, una experiencia que está como desarraigada del espacio donde se mira. Es decir, venimos a Móstoles, entramos al museo, nos subimos de escaleras y de pronto de un momento a otro entramos en este otro espacio. Y ese otro espacio es un espacio desarraigado donde se organiza esta suerte familia de obras. Y de ahí las obras en particular, pues hay un poco de todo. Hay algo que es importante, que es que la primera vez que yo veo la mayoría de estos trabajos, yo los veo en un contexto que me permitió tener tres semanas de montaje. Ahora, eso parecería como anecdótico, pero tres semanas de montaje es un lujo, a cierto punto, porque te permite mirar y revisar y volver como a replantear, obras que tú creías que tenían que ser de una manera y que de pronto se vuelven de otra. Entonces, en la primera versión de su exhibición, lo que traté fue de crear espacios más ambivos, es decir, que los espacios entre obras tuvieran la ambigüedad de no saber si lo que estabas mirando pertenecía también al espacio del trabajo o pertenecía al espacio de lo que sostiene el trabajo. Es decir, a mí esos espacios de ambigüedad me parecen como bastante interesantes y sin embargo para esta exhibición la misma plataforma lo que me hizo, lo que me forzó fue a dejar, o sea, poner de un lado la idea de la ambigüedad y más bien trabajar bastante más la idea del ambiente, del environment, del lugar desde donde la experiencia se construye, que es una función distinta. Entonces, esta exhibición ha pasado de ser una exhibición menos ambigua desde un punto de vista de que cuando tú pones una tarima todo lo que está encima sabemos que es un objeto que hay que mirar, un marco de arte, digamos. que es un objeto que hay que mirar, un objeto que me da cuenta de que es un objeto que